Buen día, buen día, ¿cómo están? Miren, acá hay un grupo político de la ultraderecha que hace pariseísmo político, que levanta el dedo acusándonos de que somos corruptos, de esto, de lo otro. Pero su jefe político, el Papi Mafi, tiene 244 causas penales. Jamás fue molestado por nadie. Pero hay un conocido periodista argentino, Gregorio Dalón, que se ocupó de sintetizar esas 244 imputaciones. Si se hace muy largo, le pido al operador que lo corte, pero escuchemos, por favor, porque no tiene desperdicio esto. Adelante, Carlito Dimare. Un mafioso con poder. Yabran se suicida y te quedas con el correo. Total normalidad. Te choreás la guita de las cloacas y Rousselot, el intendente de Morón, cae preso. Vos paseando tranquilo. En el 99 tu auto atropella y mata a Paula Elizabeth González, de 14 años, todos dicen que vos manejabas, menos vos que tenías un chofer que asumió la culpa a cambio de una buena vida. Contrabandeas autopartes y te condenan a prisión. Te sobresee la Corte Suprema de Menem. El juez Perrota suspende todo el fútbol argentino y ordena instalar cámaras de seguridad que solo vos representabas. Casualidades de la vida. Angelis y conmea árbitros y vos sacas campeón a boca. Gestión exitosa. Te convertís en jefe de gobierno de Cava y le vendés la empresa constructora proveedora de la ciudad a tu primo pobre. Absoluta transparencia. Se incendía Iron Mountain, una pena. Toda la info de los detalles estaban ahí. Diez bomberos muertos. Mala suerte la tuya. Se suicida a Gregorio Centurión, amigo y administración de pautas muy dudosas. Las estrellas no acompañan. Nisman se suicida y se cae la causa de las escuchas ilegales. Asumís la presidencia procesado y a la semana te dictan el sobreseimiento. Todos somos Nisman. Asumís la presidencia y apareces en 40 cuentas en los Panama Papers. No constituye en sí un delito. Te convertís en presidente y te autocondonas 70 mil palos. Error de carga. En tu primer DNU volteas la ley de medios vaya uno a saber pagando qué favor. Estábamos distraídos. Sos presidente y duplicas el precio de tus peajes. Nos equivocamos. Le adjudicas el reactor Radies a tu amigo del alma y el soterramiento del Sarmiento a tu primo. Casualidades de la vida. En tu primera elección manipulas los datos para hacer de cuenta que ganaste. Te pega fuerte todo el gorilismo y hasta más a mulo. Tus amigos te prometieron lluvias y te mandan tormentas. No ayuda el clima. Buscaban cinco coimeros y encontraron toda una patria... Gracias. Son 244 causas en las cuales el tipo fue sobreseguido entre gallos y medianoche. ¿No? Ya sabemos de quién hablamos. De Papi Mafi. El mismo que heredó 1.200 millones de dólares que su papá contrajo en el extranjero y Melconian y Cavallo se encargaron de estatizar y cargárselo al resto del pueblo argentino. Bueno, esos son los que levantan el dedo y nos acusan de ladrones. Yo les pregunto, ¿no? Y me pregunto. ¿Quiénes fueron los grandes derrotados en las elecciones del domingo? Y la verdad, los medios hegemónicos, cuyos propietarios son los miembros del Círculo Rojo, son los grandes derrotados. Las operaciones de prensa no les sirvieron para un carajo. Para nada. Otermin ganó en Lomas por más votos que la última vez. A nadie le interesó el tema insaurralde. Porque 40 años de democracia nos han enseñado mucho al pueblo argentino. Han llevado a que logremos picarle el boleto a todo el mundo. Y sepamos que cuando hay devaluación, cuando hay aumento indiscriminado de los precios, no es Sergio Massa el que hace eso. Normalmente eso lo ordena el Círculo Rojo. Porque los formadores de precios y los operadores financieros hacían campaña para Bullrich y Milley. Entonces, había que generar el descontento popular, la bronca, el odio. Y le salió mal, muchachos. Porque el pueblo argentino sabe que no es boludo ni boluda. El pueblo argentino sabe perfectamente quién se mueve detrás de Bambalinas. Y quién busca perjudicarlo todo el tiempo. Hoy son tiempos de abrir la jugada. Está perfecto lo que está haciendo Massa. Invitando a todo el mundo. ¿Hay que bancarse que los radicales estén en una nueva coalición? Sí, hay que hacerlo. ¿Hay que bancarse, sumar sectores de la izquierda, del larretismo? Hay que hacerlo. Hay que constituir una nueva hegemonía en este país que nos permita defender a la hora de los bifes los intereses populares. Hay un peligro en todo esto. Y yo lo quiero señalar más temprano que tarde. Que la unidad con sectores tan diversos lo haga que terminemos poniéndole lavandina a los contenidos políticos. Massa llegó donde llegó porque dio políticas compensatorias ante las imposiciones devaluatorias del Fondo Monetario. Porque liquidó el IVA para la clase trabajadora, liquidó el impuesto a las ganancias para los trabajadores y el pueblo. Y ahora se dedica a procesar y perseguir a las cuevas y a estos traficantes de divisas que hacen estragos todos los días. Que a través de ellos también está el círculo rojo. Por eso se vienen días de dura campaña. Hay que dejarlo a masa con las manos libres, que él haga lo que tiene que hacer. Que disponga cuál es el rumbo, no tensionar nada adentro. Y ir seguros a la victoria popular. Con la mirada arriba y mirando el año que viene. El año que viene tienen que entrar en la Argentina por distintas cuestiones. Entre 30 y 35 mil millones de dólares. Lo que nos va a permitir tener una fuertísima recuperación económica. Que de la mano de Massa va a ser sin duda a favor del pueblo argentino. Por eso a los fariseos que están enrolados con Macri, con Milay. Y que creen que ahí va a salir algo digno. Le digo, se equivocan muchachos, se equivocan. Nadie detiene al pueblo argentino. Que tengan buen día.